Cuando el zip y el zape llegan, la acción empieza, bueno, en que el zape me deja un poco tirado hoy, pero bueno, le mando un beso desde aquí, desde mi casa, que nada, que está a 50 metros de mí, pero bueno. Grabo este vídeo casero, como estáis viendo, estoy en mi casa, acabo de llegar de entrenar, me estoy fumando un cigarro tranquilamente, y nada, comentaros un poco y bueno, agradecer a todos los que nos estáis siguiendo, un beso y gracias por ese apoyo. Quiero agradecer a una persona que tengo en Facebook, que también nos siguen, que es Iván Sierra, Cerna, que gracias por las sugerencias y por aportar ideas para el canal, que lo que más me han dado lo veré con Laura y miraremos a ver qué podemos hacer con esa información, qué podemos hacer, hacer algo chulo y todo esto. Y bueno, agradecer también y dar las gracias a los nuevos suscriptores. También quiero agradecer solo a una persona en especial, también de mi Facebook, que hemos estado hablando, que es a Fran Masferrer. Un beso muy grande, el vídeo dedicado para ti, y bueno, también dar gracias a los demás suscriptores, que es un apoyo muy grande, que sin vosotros el canal no existiría. Y bueno, y también al que tenga sugerencias o que hagamos algún especial o algo, que lo mande por privado a Laura o a mí, quien nos tenga en el Facebook o por Instagram o por el mismo canal. Y nada, más bien este vídeo es por el tema de agradecimiento. Laura me ha podido estar hoy porque tenía cosas que hacer, yo tenía cosas que hacer. Próximo vídeo, el tipi-zape en acción. Y bueno, ya a ver si también cambia un poco el tema del invierno, que estoy hasta los huevos. Y ya daremos más fotos chulísimas del post-to. Y bueno, que también quiero con este, ya que estoy puesta, decir que no, hay muchas tías que me están, que nos roban fotos a Laura a mí, y todas estas del post-to para hacerse perfiles y todo esto. Que te iba a compraros una vida propia en el chino porque dejad de tocar los cojones. Realmente yo no sé para qué queréis fotos nuestras. Y luego qué hacéis con las gentes cuando quedáis y veis que, y ven que no somos nosotras. Pero bueno, cada uno a los suyos. Yo al menos me desahogo y me queda a gusto. Pues nada. Esto se me ha pagado. Por cascar. Es lo que tienen los directos. ¡Mamá, no van los mecheros! Búscate, búscate la vida aquí en mi casa con los mecheros. No funcionan los mecheros. No hay ninguno, ¿eh? No, no funciona. ¡Hoges míos que te han puesto! Ven, mamá, saluda a la cámara. Yo no voy a saludar a nadie, yo me voy a dormir. Un saludo, que es para el canal. Hombre, saluda a los suscriptores. Ahora, un beso muy grande y que gracias a todos. Hasta luego.